muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic en este vídeo de hoy os traigo una maquinita bastante bastante especial y muy chula que nos puede adelantar mucha labor a la hora de soldar que es que es dentro intro bueno pues aquí tenéis se trata de una máquina de soldadura por de estaño bueno me estáis diciendo y esto que es que lo que tiene entre manos bueno esto que tengo entre manos es la base de la máquina de soldar ya podéis observar aquí soldering machine bueno y en esta ruleta de aquí podéis observar que tiene los grados la graduación verdad aquí está en off le damos en off y día subiendo de temperatura hasta los 500 grados bueno aquí pone timer y aquí pone hater el calor y el tiempo aquí tenemos el tiempo con esta ruleta vamos a programar digamos el estaño el hilo de estaño que queremos que salga a través de nuestro soldador diréis que soldador que soldador bueno antes del soldador hay que decir que esta base trae un pedal un pedal sí sí porque con un pedal las manos se nos quedan libres a la hora de soldar vale también he de decir que esta base de soldadura el chino me la manda con unas instrucciones totalmente en chino pues que realmente esto se hace así ya está porque es que no sepa que mandan esto de verdad o sea compramos cosas que saben a dónde las mandan y no nos envían unas instrucciones en castellano o en inglés que mínimo de verdad en fin y luego está un detallazo que me han mandado un enchufe puesto chino o no sé de dónde será esto pero bueno nada más que ha venido le cortado y le he metido un enchufe europeo como dios manda en fin a la basura venga seguimos bueno fijaros aquí falta algo verdad verdad que si falta algo no venga pues mira lo tengo por aquí lo tengo por aquí en esta mano de aquí y aquí lo muestro fijaros qué cosita más curiosa veis no este es el extrañador lo que coge calor ya se puede ver aquí que se ha calentado bastante cambia el color ahora cuando se calienta y por este otro tubito viene el hilo de estaño y lo extraño de un milímetro de sección vale mirar tiene un conector y aquí tiene un agujero este agujero es para meterlo con esta tuerca y agarrarlo aquí y este conector es para meterle por detrás fijaros mira ahí tiene un conector y un fusible venga pues yo lo que voy a hacer es amarrarlo aquí con todos vosotros vamos a amarrar lo que es muy sencillito vamos mirar es que no tiene nada entonces con una rosca se amarra venga y lo podemos poner a la altura pues que más queramos que queremos soldar ahí abajo pues ahí abajo más arriba por más arriba y apretamos vale menos ponemos el conector que tiene una posición perfecto y ahora simplemente enchufamos a 220 y le damos calor vale venga venga calentando ahora mismo está calentando ser soldados muy importante no tocar toda esta pieza cuando se está calentando vamos a quemar si no es mientras se calienta os comento la parte trasera viene esto que es para meter el rollo de estaño bien nosotros cogemos el rollo de estaño rollo de estaño de aquí bueno a mí no me entraba este tubito entonces pues lo he quitado y qué es lo que he hecho he cortado un trocito varía de 8 para que me entre por dentro del eje del rollo de estaño y poder colocarlo aquí que es donde van o en esta posición aquí es donde va el rollito fijar fijaros mira metemos el rollito aquí a ver a ver si soy capaz de ponerlo ahí y que agarre bien vale vale por dónde va a ir el hilo de estaño pues como os he comentado a través de este tubito se mete por aquí y va a salir por allá vale vamos a abrir esto que tiene una tapita y ahora vamos a pasar el hilo de estaño a través de ese tubito que os he comentado metemos el hilo por aquí apretamos para abajo y hay que atinar para meterlo de acuerdo vamos a ver si soy capaz de meterlo ahí y ahora quiero quiero que os fijéis en esta punta cómo va a salir el hilito de estaño a ver si somos capaz ahí está mirad ya ha salido perfecto y soltamos y ahora ya pues podemos poner otra de la tapa porque esta etapa sólo se abre para meter el hilo de estaño muy bien pues bueno ya tenemos aquí preparado nuestro soldador el cual nos va a permitir tener las dos manos libres gracias a nuestro pedal pedal que voy a dejar en el suelo y mientras dejo el pedal en el suelo pues bueno vamos a coger un par de hilos wg tengo por aquí preparados y vamos a pegarles la punta y vamos a conectar un x de 60 me pegamos las puntas esto también lo podéis hacer con un extrañador normal y corriente pero si tenéis que hacer muchos conectores vale esto os va a venir muy bien este soldador venga yo normalmente siempre suelo extrañar primero los cables un poquito y también incluso el conector entonces vamos a ello os vamos a extrañar el cable si podéis ver voy a ponerlo de esta manera para que se vea cómo sale él cómo va saliendo el extraño igual se me cae la gota está para abajo porque tampoco es que sea un profesional yo de este estañador fijaros qué pedazo gota se ha caído ahí la tenis bueno se puede aprovechar se puede aprovechar y y decirle al cable que se quede con todo el extraño ahí perfecto vamos dando al cable con el extraño pues por todos los lados sí sí hay que darle por todos los lados al cable no se trata de sólo darle por un lado y ya está no no lo mejor es darle por todos los lados venga ahora cogemos el conector el x de 60 y vamos a darle también al negativo un poquito de estaño a ver ahí lo tenemos venga y ahora ya vamos a soldarlo a ver cómo queda y yo ahí lo tenéis como queda el cable se calienta y te llega a quemar las yemas de los dedos pero bueno os podéis poner guantes vale os ponen guantes y así nos va a quemar fijaros cómo queda el conector creo que es más que suficiente ya esto no va a ir a ningún lado de acuerdo ahí que esté bien que tampoco sea un cable molesto una soldadura molesta vamos ahora por el cable positivo ya le hemos dado un poquito de estaño por aquí otro poquito de estaño por aquí y vamos a soldar le allá vamos 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 un poquito de estaño calentamos calentamos la punta con la conexión y creo que es más que suficiente hay me ha quedado mejor el positivo que el negativo ahí lo tenéis bueno pues mira ya tenemos nuestro conector xt60 preparadito qué os parece ha quedado bien no pues preparado para hacer nuestra próxima batería o para hacer pruebas o para lo que necesitemos una vez de que utilizamos el soldador es muy importante limpiar la punta adecuadamente con este estropajo limpiamos la punta de esta manera antes de que se enfríe vale muy importante a ver porque se me agarró a por el estaño antes de que se enfríe limpiamos la puntita para que nos quede limpia para el próximo trabajo bueno que deciros de este aparato pues bueno que si tenéis muchas cositas que tengáis que tener las manos libres os va a venir fenomenal espero que os haya gustado este vídeo explicativo de esta herramienta si os ha gustado dejarme un like suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia os la tendré encantado en mi canal de tele grande todo baterías un saludo y hasta la próxima